Ahí arrancamos. Bienvenidos a todos ustedes. Les saludo por acá su socio amigo Alexis Adame. Familia, estamos llenos de emoción, llenos de entusiasmo al poder compartir con cada uno de ustedes lo que es esta información. Quiero mencionarle que en los próximos minutos les estaré compartiendo la razón de nuestro entusiasmo, el por qué estamos aquí a través de estas plataformas, tanto en el Facebook, en Zoom, en el YouTube, por donde quieran, compartiendo para todos ustedes. Y quiero mencionarles, familia, muy pronto ya estamos en Instagram con todas las presentaciones. Así es de que les felicito mucho a cada uno de ustedes que se está dando el tiempo para poder venir y aprovechar de esta información. Les quiero mencionar que en los últimos 15 años, mi esposa y yo nos hemos dedicado precisamente a ayudar a personas, a compartir la información, a compartir oportunidades. Lo que un día se nos compartió a nosotros, que se nos enseñó, pues solamente lo que hemos hecho a través de estos años, a seguirlo compartiendo con más gente. Quiero mencionarle que tenemos más de 13 años que vivimos totalmente de este tipo de negocios, trabajando nuestro negocio directamente desde casa. Y cuando le digo desde casa, puede ser desde su casa, su oficina, su celular, desde su automóvil, desde donde sea, porque no tenemos un lugar a donde ir a ponchar tarjeta. ¿A cuánto les gustaría tener eso? Tener la libertad de que usted no tenga que estar atado a un empleo y que usted pueda ganar lo que usted quiera ganar. Se imagina, familia, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 13 años. Así es de que, si eso es algo que a usted le interesaría, préstele muchísima atención. Porque hoy más que nunca, familia, estamos obviamente haciendo un relanzamiento, pero súper grandisísimo, donde cantidades de personas se están afiliando y se están haciendo parte de este gran movimiento. Voy a compartir rápidamente por acá mis pantallas con usted, para que usted pueda venir y conocer de lo que es este gran proyecto y se dé cuenta de lo que ha estado sucediendo. Quiero mencionarle que en los últimos 7 años, obviamente después de estar bastantes años en lo que es esta industria, hace 7 años nos afiliamos precisamente a lo que es la empresa SIG International, de la cual le hablaré el día de hoy, y que en los últimos días se ha estado reforzando, pero súper tremendísimo. Quiero compartir rápidamente con todos ustedes acerca de lo que es la compañía SIG International, que ha estado precisamente en la industria ya por 14 años desde su lanzamiento. Ha estado operando desde South City, Utah, aquí en Estados Unidos, y se ha expandido en más de 70 países en el mundo. Realmente ha estado impactando vidas a nivel global. Y ahora más que nunca, familia, hemos arrancado lo que es el 2020 con una gran visión, con una gran filosofía. El legado continúa y seguimos precisamente avanzando, pero en grande. Y precisamente quiero mencionarles que en los últimos días se ha hecho una gran asociación, lo que es una gran alianza precisamente entre SIG International y lo que es la empresa Itzagenis, que realmente van a impactar el mundo, pero en grande, familia. Quiero mencionarles que lo que está sucediendo es algo demasiadamente grande. Y fíjense, una de las tremendas cosas, familia, es que el científico Joshua Plan, precisamente que ha sido el formulador de todos los productos de lo que es SIG International, que es el formulador también y el jefe de científicos, el director ejecutivo científico de Itzagenis, precisamente es quien ha estado diseñando todos los productos de SIG International y lo que son los productos de Itzagenis. Y ahora precisamente ambas compañías se están uniendo para crear un solo proyecto y poder impactar el mundo, familia. Y eso realmente nos tiene, pero súper entusiasmadísimos por todo lo que viene, más productos, más dinero, más oportunidades para toda nuestra gente y más apoyo, obviamente grandes y grandes beneficios para toda nuestra gente. Ahora, ¿cuál es realmente la visión que estamos yendo día tras día? El poder ayudar a nuestra gente, el poder llevar la filosofía de vida para toda nuestra gente. Quiero mencionarle que precisamente hoy por hoy podemos ver más personas teniendo cantidades de diferentes padecimientos y por la falta de nutrición. Esa ha sido precisamente la visión de Itzaja, poder traer la buena nutrición, porque hoy en día la gente tiene obesidad, tiene diabetes, tiene artritis, tiene cáncer, cantidades de diferentes padecimientos. Y la razón de tanto padecimiento es la falta de nutrición. Por esa razón, familia, nuestra empresa se ha enfocado en poner las soluciones y las soluciones están a través de las plantas. Precisamente movemos todo lo que es lo botánico, todo lo que son los árboles, las plantas que tienen el beneficio para la humanidad. Entre ellos, precisamente, está el árbol número uno sobre la faz de la tierra, me refiero a lo que es moringa oleifera. Quiero mencionarle que moringa oleifera tiene toda la nutrición, todos los beneficios que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Quiero mencionarle que esa es la identidad de la mayoría de nuestros productos que hemos estado mercadeando. Y sabe que movemos cientos y cientos de productos de origen vegetal. Eso es lo que ha hecho la diferencia en sí ya a todo lo que la gente se puede encontrar allá afuera. Quiero decirle, precisamente, que movemos todo lo que es la pureza y la calidad, lo que es lo orgánico, todo lo que es lo vegano. Y eso es de lo que está hecho la mayor parte de nuestros productos. Por eso le quiero compartir rápidamente aquí lo que es nuestro producto estrella. Precisamente usted está viendo este producto aquí en lo que es la parte de enfrente del Super Mixer. Y aquí está en la ventanita, mire, ahí está este sobrecito. Este es el Super Mix familiar, que es la real moringa oleifera, todo orgánico. Es un sobrecito que lo abre, lo pone en una botella de agua, se agita y se toma. Y de esa manera es como a ustedes le están poniendo a su cuerpo absolutamente toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Quiero mencionarle que lo que es el beneficio de moringa oleifera le ayuda para más de 320 diferentes padecimientos que vienen a causa de la falta de nutrición. Así es de que, familia, ahí está toda la nutrición que su cuerpo no encuentra en la comida. Ahora, otro de los productos, como puede ver aquí en la parte de abajo, está el té premium. Fíjese, el té premium es precisamente la desintoxicación para su cuerpo. Ahí está el té, entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda, total. Así es de que, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, lo que usted va a hacer es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Así es de que, familia, ahí está precisamente lo que son nuestros productos principales, pero tenemos mucho más, como lo que es precisamente el producto para perder peso, lo que es el XM13, el producto para quemar grasa, la energía para su cuerpo, producto para el corazón, las barritas de nutrición, la Levit para la mentalidad, el té de día con CBD, el té de moringa con CBD, es impresionante, familia. Y otros de los más recientes productos, el café orgánico, imagínese, con grandes beneficios, y también lo que es la malteada, que reemplaza una comida entera, entre muchos otros productos más. Así es de que esto es parte de nuestra primera línea, salud y nutrición, todo orgánico, todo vegano. Obviamente esto lo consume toda la familia. Así es de que vamos a conocer rápidamente nuestra segunda línea. Esto es algo que en ningún hogar debe de faltar estos principales productos, familia. Ahora vamos a hablar rápidamente de nuestra segunda línea, lo que es el cuidado de la piel. Quiero mencionarle que en cada una de nuestras líneas, ahora con la unión de las dos compañías, esto se va a hacer muchísimo más grande. Esto que usted está viendo es apenas lo que tiene ahorita, sí, ya en estos tiempos, y hay mucho más, pero muy pronto seguirán añadiendose muchísimos más productos. Así que, familia, aquí está nuestra segunda línea, lo que es el cuidado de la piel. Todo lo que son las cremas faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, y muchísimos más productos, familia. Todo orgánico. Esa es nuestra segunda línea. Y miren, nuestra tercera línea es la industria de los aceites esenciales. Estamos hablando que tenemos una línea de aceites esenciales totalmente orgánicos, con grandes beneficios, que son olidos, son untados, y son, obviamente, tanto los ponen en lo que es un purificador, lo untan, se lo puede tomar. Realmente tienen tantos beneficios, familia. Esto es como tener ustedes su propia farmacia en su casa. Así es de que ahí está rápidamente nuestra tercera línea. Y miren, nuestra cuarta línea son los productos diseñados especialmente para las personas que van al gimnasio, que hacen deportes, que bailan zumba, que quieren estar en forma. ¿Qué es lo que requiere el deportista? Requiere hidratante, recover, energía, proteína, pero todo de una manera orgánica, familia. Esa es nuestra cuarta línea. Y miren, nuestra quinta línea es el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es la fruta del mangostín. De ahí es donde se adquiere lo que es el famoso jugo del sango, que tanto está ayudando a la humanidad en más de 200 diferentes padecimientos, que vienen a causa de lo que es el sistema inmune, familia, cuando las defensas están bajas. Bueno, ahí es donde le está ayudando precisamente en tantos beneficios lo que es el jugo del sango. Ahora, vamos a ver rápidamente nuestra sexta línea. Nuestra sexta línea tiene que ver con lo que es el aceite del CBD, que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me refiero a lo que es el cannabis medicinal. Fíjese, de ahí es donde sale lo que es el aceite del CBD, con tantos beneficios para la humanidad. Estamos hablando que le está ayudando para más de 600 diferentes padecimientos, que tienen que ver con problemas del cerebro, problemas del dolor, problemas del sistema nervioso. Es increíble todos los beneficios que tiene lo que es el aceite del CBD, familia. Y mire, nuestra empresa lo tiene de una manera única, en un cuadrito. Es como un parche, un parche que se pega sobre la piel, la piel absorbe y corre a través del sistema sanguíneo, dándole rápidamente un resultado inmediato. Así es de que, familia, ahí está nuestra sexta línea. Y como puede ver, muy pronto llegan nuevos productos, nuevas líneas. Esto se está poniendo, pero en grande, familia. Así es de que, los testimonios realmente son increíbles, porque el 100% de las personas que usamos nuestros productos, obviamente tenemos gran resultado. Y el resultado es garantizado, familia. Y pues mire, la manera en cómo una persona se puede afiliar, hoy más que nunca, cantidades de personas viniendo a afiliarse como clientes, otros como distribuidores, lo más tremendo es que la gente se está posicionando, pero en grande. Y fíjese, hay muchas maneras de poderse afiliar. A todo mundo se le está abriendo su cuenta gratis, 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 familia. Y fíjese, usted puede poner, precisamente, una vez que se abre su cuenta, usted puede poner una orden inicial. Así es que rápidamente, aquí le comparto lo que son los paquetes más populares y luego le hablaré de los paquetes especiales. Fíjese, aquí están los más populares, el de 330 para una sola persona, 6.60 para dos personas y el paquete grande para una familia entera, 1,320. Entonces, cuando usted adquiere cualquiera de estos paquetes, usted recibe el doble valor del producto. Pero fíjese, aparte de eso, con cada uno de ellos, usted recibe cajas y cajas de producto gratis. Como, por ejemplo, cuando agarre el básico, usted recibiría parte de lo que le envía la empresa, le mandan 5 cajas extra de producto gratis. Con el mediano de 6.60, recibiría extra 10 cajas de producto gratis. Y con el paquete grande, recibiría extra 20 cajas de producto gratis, familia. Y quiero mencionarle que el poner uno de estos paquetes es una sola vez en la vida. Pone su orden, recibe el producto, úselo para que rápidamente haga su propio testimonio. Y después de ahí, familia, le voy a mencionar cómo cada mes usted se lo puede estar ganando gratis, 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 familia. Así que rápidamente, les quiero mencionar también de los paquetes especiales que tenemos. Fíjese, esto es algo que usted no puede desaprovechar. Ahorita, en este instante, familia, por toda la cantidad de gente que se está afiliando, que se está posicionando, lo puede hacer incluso hasta con los paquetes que tiene la empresa en especial por solamente 150 dólares, familia. Y le da 150 puntos. Cualquiera de estos paquetes, precio mayorista, serían 199. Precio de minorista serían como 300 dólares, familia. Usted lo está agarrando prácticamente a la mitad de precio. Entonces, usted puede inclusive ingresar con alguno de ellos para poner su primera orden, o puede poner dos, puede poner tres, cuatro, cinco o seis de una vez. Todos los que usted quiera. Cada uno le da 150 puntos y puede aprovechar todos los paquetes que usted quiera. No hay límite, familia. Así de que puede ser de uno hasta toda la cantidad que usted quiera. Entonces, familia, con esto, simplemente el que quiere ser parte del proyecto, lo va a hacer hoy mismo, para que de esa manera no desaproveche esta oportunidad. Así que, familia, estos paquetes especiales están solamente hasta marzo 27. Están en especial. Marzo 27 se quita lo que es este especial para que rápidamente usted lo pueda aprovechar y toda su gente. Ahora, rápidamente, familia, una vez que usted puso su primera orden, ¿qué es lo que sigue? De aquí para adelante, familia, usted se puede estar ganando su producto gratis. ¿Vio los paquetes que a usted se le acaban de presentar aquí, en la parte de enfrente? Bueno, un paquete de estos, usted se lo puede estar ganando mes tras mes tras mes tras mes, gratis, con el simple hecho de usted estar recomendando mínimo a tres personas cada mes. Si usted recomienda a tres personas cada mes, entonces cada mes usted le está mandando su paquete de producto gratis, imagínese. Así que, familia, no tendría usted que estar pagando de su bolsillo, ni para su producto, ni para lo que es mantenerse activo o activa. Simplemente usted califica para todo lo que son los beneficios. Así que, familia, todos los que se van a ser consumidores rápidamente ahorita, a poner su orden, contáctese con la persona que le está compartiendo el video para que ya mismo esté dentro del sistema. Ahora, en los próximos minutos, déjeme dirijo para usted. Usted que se está haciendo distribuidor, usted que dice, yo no nada más quiero ganarme mi producto gratis, usted también quiere llevarse todos los beneficios. Bueno, pues prepárese, familia, porque el que se está haciendo distribuidor, la empresa, le está dando precisamente membresía gratis, página gratis, químico gratis, mantenimiento gratis. Bueno, si agarra lo que son los paquetes especiales, por ahí, pregunte con la persona que le está invitando, ¿cómo puede tener ya lo que es su membresía para ganar dinero? Ahora, quiero mencionarle que una vez que usted ya se hace distribuidor, también celebre lo que es su tienda totalmente gratis. Y fíjese, usted está siendo parte de un gran modelo de negocios comprobado. Comprobado, sí, por tanta gente que realmente lo está construyendo, pero en grande. Le mencioné yo al principio, nosotros tenemos más de 15 años ya en lo que es la industria, familia. Así que con toda seguridad le puedo mencionar que si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Fíjese, aquí solamente se hacen tres cosas, ¿sí? Como puede ver, lo primero, ponga su orden. Lo segundo, reciba el producto y úselo. Y lo tercero, vamos allá afuera a compartir y compartir y compartir y compartir. Vaya y compártale este mismo video a toda la gente que usted tiene. La gente que tiene aquí en donde usted vive, en su área, en su pueblo, en su estado, aquí en Estados Unidos, si está en México, si está en Latinoamérica, por donde quiera, familia. Es la misma información. ¿Y sabe qué? Los beneficios son los mismos para todo mundo. Así es de que rápidamente vamos a ver cómo usted va a comenzar a ganar por el hecho de estar compartiendo y estar ayudando a otras personas. Mire, vamos a ver aquí la primera manera, cómo es que la compañía le va a pagar. Los cheques son cada semana, familia. Así que, ejemplo, digamos que aquí está usted. Fíjese, usted se va a ganar el 25% por cada recomendación. De cada primera orden de cada persona, usted se gana un bondo inmediato. Ejemplo, si aquí está usted. Si usted recomendara, digamos, a María, que viene y adquiere el paquete básico, usted se gana de $62.50, usted se ganaría rápidamente $62.50 próximo viernes. Si usted recomendara aquí a Juan, que adquiere el paquete de 500 puntos, usted se ganaría $125 próximo viernes. Si recomendara a Pedro con el paquete grande de 1,000 puntos, se ganaría entonces $250, familia. Bondo inmediato, próximo viernes, imagínese. ¿Y sabe qué? No hay límite. Porque, ¿qué pasa si usted recomendara a 10 personas con el paquete grande? Estamos hablando que se llevaría $2,500 dólares. Así es de que, familia, no hay límite. Aquí entre más recomiende, obviamente más se está ganando y más y más y más y más, familia. Ahora, vamos a ver rápidamente la siguiente manera. Lo que son los residuales. Miren, los residuales se pagan cada semana. Así que, familia, solamente se construye una organización con dos equipos, la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad, sin límite, familia. Fíjese, si usted estuviera cerrando con unos 10,000 puntos cada semana, se está llevando el 10%. El 10% para usted son $1,000 dólares por semana, familia. En un mes serían $4,000. Imagínese cuando está cerrando con 100,000 puntos, ¿sí? Estaríamos hablando, familia, de lo que son $10,000 dólares por semana de puro residual. Y quiero mencionarles, sí, que son los residuales. En las próximas semanas, en las próximas semanas, como usted puede ver, lo que es la afiliación de las dos empresas, el plan de compensación que viene ahorita, pero es algo de locura, familia. Prácticamente, lo que son los residuales, todos los bonos, todos se van a duplicar. Así es de que, ahorita es el momento para que todos estén estructurando y estructurando su organización, para cuando lleguen los nuevos residuales, familia. Usted ya esté bien estructurado. Este es el momento, ¿sí? Ahora, vamos a ver rápidamente lo que es el bono de estilo de vida. Todos aquellos que son oros, que ya están calificados como oros, usted puede estarse llevando lo que es un cheque adicional que le manda la empresa. Ese cheque lo puede usar para pagar su casa, pagar su auto, irse de vacaciones, irse de compras, lo que usted quiera. Así que, familia, ahí está otro de los diferentes bonos. Y mire, hay muchas otras más maneras de cómo la compañía está pagando lo que son las bonificaciones semana tras semana. Quiero mencionarle que, en estos momentos, está entregando viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado. Y otra de las cosas, familia, todos los rangos que usted puede estar escalando. ¿De qué manera? Simplemente compartiendo y compartiendo y compartiendo, afiliando a la mayor cantidad de personas que usted pueda ayudar. El hecho de estar compartiéndole esta información. La gente quiere saber cómo se puede afiliar. Clientes, distribuidores, todo mundo. Bienvenido, familia. Así que, fíjese, aquí está lo que es hacerse Elite 40. Cuando usted es Elite 40, entonces usted se está llevando su producto gratis cada mes, más aparte los cheques adicionales. Así que, familia, vamos por esa meta. Acuérdese que estamos corriendo lo que es ahorita una carrera para cerrar en grande. Todo lo que tenemos que hacer es compartir y compartir y compartir. Escalar lo más alto que usted pueda para que se lleve todos los beneficios, familia. Y prepárese, sí, porque cosas grandes están por venir. Si usted realmente tiene sueños, tiene metas, usted alguna vez ha sido, ha soñado con ser parte de algo verdaderamente grande, familia. Esta es su oportunidad. Fíjese, si nosotros lo hemos podido hacer. Le menciono, a través de estos años hemos ganado millones de dólares, familia. Y, ¿sabe qué? Eso ha sido prácticamente como algo donde apenas se está uno preparando para las cosas grandes que estaban por llegar. Así que, en estos instantes, familia, estamos dándole con todo. Llevamos, obviamente, todo lo que es un equipo de líderes dándole en grande. Así que, usted tiene todo el apoyo de este equipo de líderes, donde estamos al 100% en el terreno, ayudando, apoyando, duplicándonos, con toda aquella persona que quiere realmente ir por sus sueños, ir por sus metas. Cuente con todo el apoyo. Así que, si ellos no han podido hacer, esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que le recomendaría? ¿En dónde se debe de enfocar? Lo primero, rápidamente, abrace la oportunidad. Afílese, pero ya, hoy mismo, sí. Lo segundo, rápidamente, encuentre una buena razón por qué lo va a hacer. A lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Quiero eliminar deudas. Vamos por eso, sí, para que salga de deudas. Tal vez usted dice, ¿sabes qué? Quiero ganar más dinero extra para ayudar a mi gente en mi país. Ayudar a mi iglesia. Tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños. Quiere pagar la que ya tiene. Tal vez usted se quiere salir de trabajar. Imagínese, que en un poco tiempo usted ya pueda vivir de su propio negocio, trabajando desde su casa, familia, y no tener que estar dependiendo de un empleo. Posiblemente usted quiere comprar el auto de sus sueños. Quiere pagar la educación de sus hijos. Quiere tener más tiempo de calidad para su familia. O quiere lograr lo que es la verdadera libertad financiera. Mire, cualquier cosa que usted realmente quiera lograr, cualquier cosa que usted se proponga, usted va a necesitar de una oportunidad, usted va a necesitar de un vehículo. Y qué mejor que este vehículo, este gran proyecto, familia, que ahorita se está poniendo realmente a otro gran nivel. Si de por sí, todo este tiempo, familia, estos años hemos contado con el mejor proyecto, familia, se imagina ahora con la afiliación de la nueva empresa, lo que es silla, lo que es agentes, que están convirtiendo en un proyecto global, familia, donde va a haber más productos, donde va a haber más dinero. Se imagina, se van a duplicar las comisiones, familia, esto va a ser tremendísimo. ¿Pero qué va a pasar? Si usted se afilia, usted es parte de todo este movimiento, si usted se queda afuera mirando lo que está pasando, pues es como cuando usted va a un partido de fútbol y usted mira a todos los que andan sudando la camiseta, que andan jugando, ellos son los que se van a llevar la plata y usted solamente los está mirando jugar. Familia, le invitamos a que se una al movimiento y usted sea parte de los que se van a llevar esta gran repartición. Así es de que andamos dándole con todo, familia, con emoción, con entusiasmo. Y como usted puede ver, no solamente tenemos un buen producto, tenemos un buen proyecto de negocios y se va a poner muchísimo mejor. Pero ¿sabe qué? Tenemos un gran sistema, un sistema de superación, un sistema de capacitación, donde le ayudamos a cambiar y a renovar su mentalidad, a cambiar la mentalidad de empleado y convertirle en una mentalidad de empresario, familia, a través de audios, a través de libros, a través de todo lo que son los entrenamientos, seminarios, tenemos todo para poder ayudarle. Así que familia, dicho esto, simplemente hay que tomar acción, no hay tiempo que perder. Les invito rápidamente a todos ustedes que están viendo esto por primera vez, contáctense con la persona que le está compartiendo el video, rápidamente denle los datos y hoy mismo lo pongan en el sistema, el que se va a hacer cliente, el que se va a hacer distribuidor, bienvenidos a todos. Ahora, para los que no tienen a alguien que los haya invitado y usted dice, yo me invité solo, bueno, vengan aquí en la parte de abajo, ¿dónde están por acá los campeones? ¿Dónde están todos los que están comentando? ¿Dónde están todos los que están poniendo su información? Familia, acá está obviamente todo el equipo, ahí está el campeón Claudio, el campeón, la campeona Georgina, acá está el campeón Sosimo, está el campeón Israel, campeona Rosy, campeona Carmen, campeona Emma, están muchos, muchos líderes que están precisamente acá poniéndole información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Contáctese con alguna de las personas que están poniendo su información para que ya hoy mismo lo estén poniendo en el sistema. Así que familia, por último, antes de salir del aire, porque en dos minutos entro a la próxima videoconferencia, quiero mencionarle para usted, para todo el equipo, ahora más que nunca familia, andamos por las trincheras, usted no se imagina la emoción, el entusiasmo por las cosas grandes que vienen, ahorita no es de andar corriendo, ahorita vuele familia, es de darle con todo a compartir y compartir y compartir la oportunidad. No se canse de compartir la oportunidad porque todo el trabajo que se está haciendo, aparte de las recompensas familia, van a venir en abundancia, muchísimo más grande, lo que hay que hacer ahorita. Vamos por la carrera, llévese lo que es la carrera para la copa SIGLA, llévese todos los cheques cada semana, estructure bien su organización, familia, ayudemos a la mayor cantidad de gente porque los beneficios vienen pero en grande. Así que rápidamente salgo por aquí del aire, familia, les invito a todos, a todos, a todos, agarra este video, mándeselo a unas 20, 30, 40, 50 personas, asegúrese que miren el video, ayúdenles a ponerlos en el sistema hoy mismo, que cada uno agarre su paquete de inicio o ayúdenle con los paquetes especiales, lo más importante es que le ayudemos a nuestra gente que aproveche la oportunidad. Así que familia, salgo del aire, nos vemos en la próxima videoconferencia el día de mañana, tenemos una cita con un equipo de líderes, estaremos compartiendo la presentación totalmente en vivo, así de que nadie se la vaya a perder, vamos, vamos a compartir y ahí estamos para poder estar apoyando. Familia, nos vemos en dos minutos, estamos de regreso en lo que es la videoconferencia de testimonios de salud, no se la va a perder, que va a estar pero tremendisísima. Así que familia, nos vemos en la próxima presentación, vámonos todos a compartir éxito y bendición para todos. ¡Vámonos!